Ahora que el tiempo ha pasado He dejado de lado la competición Veo más claro, escucho mejor Doy gracias por haber llegado hasta aquí Ahora que han pasado los años Intensamente vividos, exprimidos Sigo en forma, no estoy cansado Y tengo decidido retrasar el final Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo más claro De todo lo que en el mundo yo he amado Es una canción, un teatro y a ti Ahora que no pueden hacerme daño Que tengo sus aplausos y los besos que tú me das Que aburrido, que desgraciado Sin tenerte a mi lado, sin poderles cantar Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo más claro De todo lo que en el mundo yo he amado Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Ahora sin remordimientos, ni disculpas Ni una mala excusa, quedar para olvidar La conciencia tranquila, una paz profunda A mi modo, a mi modo, he dado todo lo que soy Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo más claro De todo lo que en el mundo yo he amado Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Es una canción, un teatro y a ti Ahora puedo decirlo más alto Pero no puedo más claro